No, 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 no puede ser, vas a dejar el elevador todo apestoso, por Dios Misaias, no te está haciendo nada Que no me está haciendo nada, Marían, por favor, míralo, míralo bien Va a dejar todo mugroso con su asquerosa cochinada esa No le hagas caso así, por favor, necesitas ayuda, creo que... No, 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 ¿cómo te atreves? No puedes tocarlo, quién sabe qué te puede pegar Misaias, ¿por qué estás diciendo esas cosas? Marían, míralo, está más socio que una rata de alcantarilla, solo aléjate de él Mi esposa miraba a aquel indigente de una manera en la que hace mucho tiempo no me miraba a mí Sus ojos lo veían con una mezcla de compasión y algo más Sentí una punzada en el pecho que no supe describir qué era ¿Por qué no miras así? Tú, lárgate de aquí, si no quieres que llame a la policía para que te saquen Sí, sí, señor No, no, pero es que... Señorita, todo está bien, disculpen las molestias Sí, 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 lárgate Ahora voy a tener que desinfectar todo aquí A ver, Isaías, no es para tanto Tranquilízate, por favor ¿Sabes qué? ¿Por qué no mejor nos vamos al departamento? No, no, yo no voy a subirme ahí ¿Por qué no? Marían, es una cámara llena de infecciones, de bacterias ¿Quién sabe qué enfermedad me puede dar si me subo? ¿Estás hablando en serio? Sí, puedes subir tú si quieres Yo me voy por las escaleras Isaías Mira, cuando llegues al departamento, te bañas con agua caliente Mi esposa tomó la mochila de aquel vagabundo Y en ese instante pude ver como si al sostener esa vieja y desgastada mochila Algo hubiera cambiado Y tenía razón Ya que después de esa noche nada volvió a ser igual Propongo un brindis ¿Qué celebramos? Mi ascenso, por supuesto No, no, no podemos celebrar eso ¿Sabes por qué? Porque no me has propuesto para el nuevo puesto Es que de verdad no entiendo cuál es tu prisa ¿Mi prisa? Mi prisa es que tienes meses diciéndome lo mismo, Marían Quiero acción Necesito ese maldito puesto ¿No lo entiendes? Están llamando a la puerta ¿Y qué tiene? De seguro es ese maldito vagabundo, ¿no? Isaías, ¿a dónde vas? No me importa tener que lavarme las manos con cloro Voy a sacar yo mismo ese tipo de este edificio ahora mismo ¡Isaías! ¡Isaías! Te dije que no te quería volver a ver ¿No entendiste? Señor Cállate Toma esto y lárgate Señor, yo no vine a pedir dinero, pero... ¿Pero qué? Vine a buscar una mochila muy importante para mí, señor Mira, ¿sabes qué? No me importa No puedo soportar un minuto más la peste que te cargas Lárgate de aquí que estás impregnando de poder todo mi departamento No era mi intención molestarlo, por favor Tengo la oportunidad de... No me importa, lárgate Si no tienes que llame a la policía No, señor No me cierre, por favor ¡Me lo ruego! ¿Y Isaías, quién era? El maldito vagabundo ¿Estás buscando tu mochila, cierto? Sí Usted sabe dónde está Es que su esposo no me dio tiempo de explicar No te preocupes Una disculpa por eso Lo que pasa es que... No, no se preocupe No se preocupe Solo ocupo encontrarla Es muy importante para mí Tranquilízate, ¿sí? Mira, si quieres pásala Tengo aquí adentro Gracias Adelante ¿Me puedes explicar qué hace este maldito imbécil en nuestro departamento? ¡Marían, te estoy hablando! No puede ser No me digas que tuviste esa asquerosa mochila en este departamento todo este tiempo ¡Dásele que se largue! Disculpa, aquí tienes Muchas gracias Me ha salvado la vida No tienes idea lo importante que es para mí esta mochila ¿Puedo preguntarte por qué es tan importante para ti? Es suficiente, Margaria ¡Suéltame, Isaías, ya! Es que no entiendo Yo soy tu esposo ¿Por qué te importa más este imbécil que yo? Podía ver cómo se preocupaba por un completo desconocido Y eso me frustraba No entendía por qué de repente todo su interés estaba en él Tenía que hacerle ver lo absurdo que era aquello ¡Contéstame! Él no me importa Yo solo estoy siendo amable con él, es todo Señor, no quería incomodar a nadie Bien, pues vamos a ver qué de amor tiene en esta cochinada ¡Isaías, ya déjalo en paz! Una disculpa, en verdad Podré no tener nada de valor Pero en esta mochila guardo mi comida Y eso es importante para mí No tienes que dar explicaciones Yo te puedo dar algo extra de comida si lo prefieres No se te ocurra hacer nada Yo te estoy vigilando María, ¿qué se supone que estás haciendo? ¿Tú qué crees? Pues me parece que le quieres dar toda nuestra comida, ese imbécil ¡Qué observador eres! Por supuesto que no le voy a permitir, Mariana Mira, una cosa es que le guardo sus pasos en nuestro departamento Y otra muy diferente que le dé toda nuestra comida ¡Isaías, ese hombre tiene hambre! ¡No seas insensible! Si nosotros tenemos suficiente, ¿por qué no darle un poco? ¿Y qué? ¿Le vas a dar javiar? ¿Por qué no? Es lo que tenemos, entonces es lo que le voy a dar No, Mariana ¿Tú sabes cuánto nos ha costado tener una cita romántica? Desde hace mucho tiempo que no lo tenemos Y ahora que lo estamos haciendo, lo estás arruinando ¿Sabes cuánto nos costó? ¡No! Me costó a mí Es igual Claro que no, otra misma Yo pagué por todo esto y aún así te quejas de que le estoy regalando comida ¿En serio que no tienes vergüenza? Yo podría aportar más si me dieran el ascenso Mira, vean Yo doy todo lo que puedo Y encima vienes y me lo echas en cara, no se vale ¡Isaías, podemos hablar de esto otro día, por favor! Necesito darle esto al hombre Pero... Aquí tienes Espero te dure al menos dos días No, señorita, esto me va a durar semanas Es demasiado ¡Felicidades! Vas a tener una gran cena Si quieres puedes celebrar Ya que lo que te acaba de dar mi esposa no lo puede pagar cualquiera Sí, yo estoy muy agradecido con ella Sí, 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 sí A ver, ya tienes tus cosas, ya te puedes ir de aquí Vete a disfrutar debajo de un puente o donde sea que vivas Pero déjanos en paz Sí, señor Es que nadie había sido tan amable conmigo hace tiempo ¿Qué te estaba sucediendo? ¿Por qué parecía tan preocupada por ese hombre? ¿Por qué Mariano no me escuchaba? No, no, yo les voy a estar muy agradecido toda la vida No, no te preocupes No tienes nada que agradecer Es más, ¿a dónde vas? ¿Te podemos llevar a...? ¡No! No, 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 nosotros no vamos a llevar a nadie a ningún lado No, no, no es necesario Yo solo vine por mi mochila Eso es todo lo que necesitaba Con permiso, disculpen las molestias Hasta que se fue, Dios mío No podía aguantar más la respiración Es que de plano ese hombre Hace que me den ganas de enjuagarme las cosas nasales con cloro ¿Por qué no nunca tienes nada bueno que decir? Amor, ¿y qué cosa buena hay que decir de ese maldito vago? No sé qué estoy esperando de ti Si tienes meses y ni siquiera me dices algo bueno Karina, eso no es... No Eso Pensé que todo había terminado Pero qué equivocado estaba Disculpe Perdóname, lo siento mucho, lo asistaste Lo siento, no era mi intención ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Necesitas ayuda en algo? Pensé que no iba a volver a ver Yo tampoco planeaba volver Pero tenía que agradecerte con algo Ayudaste mucho con la comida Y sé que no es mucho Pero lo hice con mis propias manos Muchas gracias En verdad no tenías que hacerlo Yo tenía que guiar alguna manera de agradecerte Y más por lo que te voy a decir Mira, yo vengo rápido a mi departamento Tengo que regresar a la oficina Pero muchísimas gracias por la flor Espera, por favor ¿Qué necesitas? Tengo que decirte algo muy importante antes de que te vayas De verdad es muy importante porque yo me tengo que ir Es algo que necesitas saber ¿A qué te refieres? Me refiero a que tu esposo está viendo a otra mujer ¡Estoy harta, Isaías! ¿Y crees que yo no, Paulina? A mí también me urge ese ascenso Solo que hay que tener paciencia ¿Y qué es lo que estás esperando? Sabes perfectamente qué es lo que estoy esperando No puedo hacer nada si Marían no me da el puesto aún ¿Y cuándo va a hacer eso? Ya han pasado meses ¡Lo sé! Pero ella dijo que sería pronto Pues más te vale Porque yo ya no puedo seguir así Marían, no la puedo seguir viendo a tu lado Paulina ¿Qué, Isaías? Tú sabes perfectamente cómo me siento al respecto Marían tiene todo Tiene dinero Tiene poder Te tiene a ti Y eso no lo voy a soportar Paulina, no sigas ¿Por qué? Porque te estoy diciendo la verdad Tú mismo lo has dicho ¡Estás harto! Además, con lo que dijiste hace unos días A Marían lo único que le importa Es ese vagabundo Las cosas que te confío, Paulina No son para que me vengas y me las tires en la cara ¿Qué? ¿Que no lo ves, Isaías? A ella no le importas nada Esa cena de aniversario se la dio a ese maldito vagabundo Más de mil dólares en esa cena Y ni siquiera sabía que así se libraba Yo... Si estuvieras conmigo, Isaías Jamás se haría algo como eso Y tú lo sabes Por favor, tienes que creerme ¡No! ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Porque eres una buena persona No mereces que te estén haciendo esto Mereces ser feliz ¡Feliz! ¿Tú crees que yo no sabía que mi esposo me estaba haciendo infiel? ¿Cómo? ¿Tú lo sabías? ¡Claro que sí! ¿Tú crees que yo soy estúpida? ¡Lo he escuchado hablar con Paulina miles de veces! Bueno, y si lo sabías, ¿por qué no lo dejas? ¡Porque lo necesito! ¡Yo lo necesito! ¡No puedo estar sola! ¡Y no sé qué está mal en mí! Bueno, no te puedes culpar por esto Es que no es la primera vez que me pasa En el colegio un chico salía conmigo para robarse mi tarea En la universidad un imbécil me hizo que le hiciera la tesis hasta el final de la carrera Y ahora, ahora mi esposo se aprovecha de mí para ser exitoso en el trabajo Y encima de todo, me es infiel con su compañera Yo, yo en verdad que estoy harta Y si todo esto sigue pasando es porque algo mal está en mí Tú no tienes nada malo El mundo es muy cruel y se aprovecha de las mejores personas Pero tú puedes pararlo Puedes dejar ahora que sabes la verdad No creo que debas seguir permitiendo que suceda ¡Ay sí! ¿Tú qué vas a saber de relaciones? ¿Acaso sabes lo que es sentirte solo? ¿Querer llegar a tu casa y que alguien te espere? ¿O querer un abrazo y que te digan te amo? Probablemente no sé nada de relaciones Pero sí sé qué es lo que se siente sentirse solo Buscar un abrazo O tragarse un te amo porque probablemente no hay nadie que lo escuche Sabes que lo siento mucho No debí haberme metido en algo que no me importa Lo mejor es que me vaya y no vuelva jamás Espera Mira, lo siento mucho Yo pensé Más bien hablé sin pensar Y quiero pedirte una disculpa ¿Qué tal si vamos al departamento? ¿Para qué? Para hablar con más calma En verdad lo siento mucho No debí haberte dicho todo eso No, la verdad es que no me desayuno Por favor Mira, te puedes dar un baño O tal vez comer algo caliente ¿Qué te parece? Está bien Marían pudo haber dejado todo ahí Pudo ignorarlo y llamarme para aclararlo Pero no lo hizo Decidió creerle a ese vagabundo Oye, ¿no tienes algo de ropa que me puedas prestar? La mía se está lavando No, pero está mi bata Puedes usar mi bata si quieres Debe estar colgada ahí Ok ¿Estás bien? Sí Está todo bien Gracias Hola Si llegaste a este punto es porque algo te está gustando, ¿verdad? ¿Por qué no te suscribes? Así no te vas a perder nada de lo que viene También me puedes ayudar con un like y un comentario Para saber qué te gustaría ver en los próximos videos Nos vemos por ahí Ríete todo lo que tú quieras Ya sé, me veo ridículo No, me parece que se te ve muy bien Si tú lo dices Mira, por toda la situación no habíamos tenido oportunidad de presentarnos Me llamo Marían, mucho gusto Yo soy Ricardo, pero con esta bata no me podría llamar así Mucho gusto, Ricardo Te ves hermosa sonriendo ¿Qué? No, no, a lo que me refiero es que no lo haces tan seguido Pero cuando lo haces creo que te ves muy bien Mira, qué tarde si nos sentamos a cenar porque se va a enfriar la comida ¿Qué tal? Ricardo Dime ¿Te puedo hacer una pregunta? Lo que tú quieras Tu mochila ¿Por qué es tan importante para ti? Y no me digas que por qué ahí guardas tu comida Porque yo la agarré y de verdad no tenía nada adentro Yo, yo... ¿Por qué mentiste? Esa mochila... Es de... Era de mi hija Choy, lo siento mucho No, no, no te preocupes La mochila es lo más preciado que tengo No es necesario que hablemos de esto, de verdad Podemos hacer otra cosa No, no, tranquila Hace mucho no hablo de esto Era un día normal Era un día normal Hacía mucho calor Y estábamos en la playa Yo volteé por un momento, la verdad no recuerdo a qué Y... Yo... Yo traté de sacar a mi hija del agua Y... Lo único que pude sacar Fue... El sombrero que llevaba puesto Después... El mar me la devolvió Pero... Ya no podía reír Ya no... Ya no era la misma Y... ¿Por qué le fallé? No, no, por supuesto que no, Ricardo ¡Esto no es tu culpa! Después de eso... Toda mi vida se vino abajo Mi relación con... Mi esposa... Ya no tenía ganas de... Vivir... O de... Trabajar... Y es por eso que acabé como... Como marabundo Esta mochila... Es lo único que... Me recuerda a ella... Y lo único que tengo Marian sentía empatía por ese hombre y quizás algo más La estaba perdiendo... Y ni siquiera sabía la verdad Pero... Bueno, mejor... Te ayudo con mis plantas No, por supuesto que no, como crees, yo te puedo... No... No... Perdóname, no... No sé en qué estaba pensando Con permiso Sí Isaías, tenemos que hablar Claro que tenemos que hablar Venía para acá cuando me hablaron de la empresa para... Para... Para decirme así ¿Me puedes explicar qué es? Es una carta de despido ¡Exacto! ¿Por qué demonios me despides? ¿En serio todavía tienes el descaro de venir a preguntarme eso después de que me estás viendo la cara y estás haciendo cosas a mis espaldas? A ver, no sé de qué hablas, Marian Pero tú y yo no habíamos quedado en esto, habíamos quedado en un ascenso No sé qué clase de broma sea todo esto, pero... No es ninguna broma, Isaías ¿En serio pensabas que te iba a dar ese ascenso después de todo lo que haces a mis espaldas? ¡No soy ninguna estúpida! Yo no entiendo, Marian, ¿de qué rayos hablas? ¡Suéltame! ¿Estás bien? Sí Sí, estoy bien, pero no... ¿Qué está pasando aquí, Marian? ¿Quién demonios es este tipo? No es lo que tú piensas No puedo creerlo Por eso te viniste temprano de trabajar, ¿no? Y te llenas la boca diciendo que soy un hipócrita y que hago cosas a tus espaldas ¡Pero mírate! ¿A quién cerrada en nuestro departamento con este tipo? Las cosas no son como tú crees, Isaías Además, ¿tú qué crees? ¿Que le iba a dar el ascenso a una persona que hace cosas a mis espaldas? ¡Por supuesto que no! ¿De qué hablas, Mariana? De Ricardo solamente está aquí Para abrirme los ojos y que me diera cuenta de la clase de basura que eres Es que no entiendo de qué estás hablando, por amor a Dios Hablo de Paulina ¿Crees que no sabes su aventura? ¿Sí? No, no, no Mariana, estás equivocada A ver, por favor, no trates de defenderte, Isaías Yo los escuchaba cada noche hablar por teléfono y Ricardo solamente vino a confirmarme todo eso ¿Y este idiota cómo de mano supo...? No, no es cierto Eres el vagabundo, ¿no? Sí Increíble lo que puede hacer un baño, ¿no? ¡No basta! Quiero que te largues ¡No! No me puedes hacer eso, María, soy tu esposo ¡No puedes creer más en las palabras de un maldito vagabundo! ¡Lárgate ahora mismo antes de que le hable a la policía! ¡No! Porque tu amiguito no escuchó todo, no lo vio todo No es necesario Yo los vi y eso es suficiente ¡Lárgate ya! No hagas esto más difícil, no tiene caso ¡Claro que lo tiene, Mariana! Porque te amo Me equivoqué, lo sé No debí confiar en Paulina, ni... Ni debí haber desahogado nada de nuestra relación con ella Pero sabes perfectamente la situación en la que estábamos Yo... Yo necesitaba hablar con alguien No, Mariana, yo creo... Déjalo Sí, me equivoqué Y lo acepto Pero quiero que sepas, Mariana, que yo jamás Jamás te seré infiel Porque te amo No basta Basta, yo no le puedo hacer esto a mi esposa ¡Ay, por favor, Isaías! Tú me buscaste a mí Y sabías perfectamente qué es lo que estabas haciendo ¡Deja de resistirte! A ver, Paulina Te busqué para ayudarte porque los dos estábamos en la misma situación Pero no pienso serle infiel a Mariana contigo Somos compañeros, ¿no entiendes? No sé qué ideas te creaste en tu cabeza Pero no son como tú piensas Y si tanto amas a Mariana, ¿qué haces aquí conmigo? No sé ¿A dónde vas, Isaías? ¿Qué te importa, Paulina? Nuestro trato se acabó Lo primero que voy a hacer en cuanto me den el puesto será despedirte a ti ¡Isaías, tú no me puedes hacer esto! ¡Isaías, regresa aquí! ¡Isaías! Pero yo los vi besándose Eso fue porque Paulina malinterpretó las intenciones que ya tenía con ella Y en cuanto lo supe, la rechacé Corté toda relación que tenía con ella Porque tú no te mereces eso, Mariana Porque te amo Yo no... Yo no sé qué decir No tienes que decir nada Solo dame una oportunidad Para demostrarte que todo está bien Yo sé que he sido un patán incluso con... ¡Ricardo! ¡Con Ricardo! Pero fue porque tenía una gran presión No quería decepcionarte y... Fue lo que terminé haciéndote A ver, Mariana no mentía No pasó nada entre nosotros Solo me ayudó porque ella es una persona increíble y con un gran corazón Pero... Yo... Lo mejor es que me vaya y que resuelvan esto ustedes No, espera Tú eres una buena persona Y agradezco bastante tus intenciones aunque no hayan salido de la mejor manera Estoy segura que la vida te va a recompensar Gracias Gracias Con permiso Entonces... ¿Podemos empezar de nuevo? Claro Pero sin más mentiras Ya lo prometo Gracias Ya no estás despedido ¿De verdad? Por supuesto Yo también cometí un error No debía haber pensado todo esto y... Tú en verdad te mereces tu ascenso Gracias Te amo Y yo a ti Mariana no necesitaba lujos No necesitaba la vida que yo pensaba que era perfecta En ese momento supe que debía luchar por lo que realmente importa Porque al final... El amor siempre gana